Nunca antes oíste tu de mi hablar, fue algo a celebrar, esta es mi intimidad Nunca debes desear conocer, quien te pueda lastimar otra vez Nunca antes oíste tu de mi hablar, fue algo a celebrar, esta es mi intimidad Nunca debes desear conocer, quien te pueda lastimar otra vez Nunca decido rutas, no quedan muchas, me guardé una dentro de la hucha, deja de escuchar En calle la cayuca, en tierra de lucha, llena de trucha, que dan excusa Al ver esta locura en su plenitud, obtusas la quietud de esta penumbra Me estoy abriendo en dos y lo hago como nunca, me parará la muchedumbre a increparme toda su estupidez Y no saben que vivo al margen de vosotros culebras, esta es mi desnudez, no tuve niñez Por eso me dejé lamer por cachorros de lobos que ya ves, me amamanté al revés de Javier y su ajedrez Soy intuitivo y algo me decías que eras gay, nunca antes oíste tu de mi hablar Lo que crees conocer es lo que debes callar, biografía complicada, no te debes fiar Menos el prota, no me conoces, por eso tu perro me llora Nunca supongo habrás oído hablar de mi carisma, no sabes nada, quizás ni siquiera te importa Pero si en algo te inquieto, te invito a estar atento a los hechos, me remito, pasa que te explico Como cualquier tengo currículum, en ámbitos varios, muchos hábitos vacios Vicios al servicio de casos perdidos desde el inicio, ausente de este niño en mi mundo De indios y vaqueros y es pa' que os quiero, muchas veces cobarde hasta que el fin de una calle me lo impidió Amante obsesivo de la soledad, en ella mi mente crea fragmentos de crueldad Tanta mala idea que es venenosa, me callo, observo, pienso y muevo ficha a sangre fría Y es que a veces soy piedra, aún no se fía mi excesiva franja Nunca a pedir limosna, me faltan cosas que otros la roban, no disfrazan pa' que parezcan joyas Me conformo con soñalas, con cloroformos, calma, tanta rabia, soy el más rico porque na' me hace falta Veces en meses crueles, quiero perderme de estos infieles en un eterno e indeleble perecer No me queda na' que hacer, por eso cuando me hablas pienso en musarañas Se me dibujan la cara una sonrisa, como si me la fueras a mamar o algo así No me conoces, pero yo a ti sí te calé desde el momento en que te vi Canalizo mi violencia comprimida en decir, he estado claro, fue a las cuatro Me até a herirme, a pincharme con el alfiler de querer estar a cien pa' no dormir y guardarte el amanecer Hola yo soy de esos, contundente como el hombre de negro ¿Qué te parece si nos cantamos algo pa' romper el hielo? Nunca tuve las ocurrencias de los típicos graciosos Por ello tal vez fabrique un muro a mi alrededor frente a vosotros Toca pelotas y rostro, en el punto de mirar me siento superior al resto Este y muchos más estados de ánimo que se desarrollan en mi organismo Son producto de los ínfimos relatos que oigo De primos que no saben de qué hablan, no controlan el poder que ejerce la charla en la charca De multitud atenta ranas y así pasa lo que pasa, por bocaza se destalla Yo vengo de otra raza, la podada, la de las tres décadas Débiles, enfermas, pero inquebrantables, permas, por contra Con una sutileza directa, fuerza, agarra, lo hacemos así porque nos llena Y no hay más, somos la aguja en la paja No nos conoces, vete y cuando vuelvas me lo cuenta Nunca antes oíste tú de mí hablar, fue algo a celebrar, esta es mi intimidad Nunca debes desear conocer, quien te pueda lastimar otra vez No, 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 no me conoce Y te doy y no das, yo te voy a mandar a cagar Poca importancia, conversaciones que no aportan na' De tío de qué va, no sabéis na', sí que no mentar La calidad de los que ya no tienen na' que apostar Martírete un rap, sin catálogo, no nos la jugamos Ya todos lo hemos probado Martírete un rap, sin catálogo, no nos la jugamos